¡Y si! Para no nomás, sino menos que el famoso todita ¡Ponte la banda! ¡El famoso carne! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suene! ¡Venga el famoso monstruo del chavo! ¡Y ahora nosotros! ¡El famoso monstruo del chavo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Y ahora nosotros! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a bailar say ONES! ¡Que suena, que suena, que suena, que suene, que suene! ¡Y ahora! ¡Y hay! ¡Y busÓNOS! ¡Y busÓNOS! ¡Van a los famosos monstruos carrejeros! ¡Y ahora nosotros! ¡Wa! ¡ pursue desde Santa Cruz! ¡Ponte la banda de Pespa! ¡Ponte la banda de mero o de México! Hoy con suena, todas las malditas de aguaca Y hagan de Poblando, el famoso Charly y su Mónica Escúchalo, zaposo El famoso choro, y el famoso chancito, poderoso Cha, cha, cha Ay, son la trecita, por la madrugada, me vuelvo de frío Ay, soy fuerte y feliz, y quiero vivir, y hay alguien que puede ver Pobres niños, de la calle, de la calle Hoy con suena, todas las malditas de aguaca Poda la perra fina, el que suena a mamalón De la calle, vamos a bailar El famoso Luqui, Luqui, Chile De la calle, de la calle Vengan sabroso, vengan a la cumbia Una capilla a casar, toda la banda que no puede ofrecer Para mis hermosas, chicas, super poderosas Para mamá por buja, bellota pisis El famoso pienso, y a nuestra de España El famoso Bobby Fosangino Chucho El famoso BSG Toda la banda de Barrio Alto Y a mis hermosos El Lulano Vengan sabroso Toda la banda de sonidos super fugas Guau Vengan sabroso Sonidos super fugas Guau Vengan sabroso Vengan sabroso La china losada Eh La china losada Vengan sabroso Vengan sabroso Vengan sabroso El gobierno también Se hacen que no duro Lo quieren conciencia Vengan sabroso La compitiva Nos vemos papá Toda la banda de Conjuina Vengan sabroso Vengan sabroso Y quiero vivir Que hay alguien que muere Vengan sabroso Vengan sabroso De esa montaña y montones Simplemente a los machigones De la calle Cuando el famoso Barrio del Alto Si yo Me muevo de frío De frío también Que será de ellos Para los famosos niños callejeros Robar No necesitar Para los chambacos Para trines Todos los famosos niños Deja ya aquí chingas Ya, ya, ya Los niños ¿Cómo te dicen? De la calle ¿Cómo se llama? De la calle Ahora pichos vamos ¿Cómo te dicen? Báblale por el lupo Los niños Venga a saber eso De la calle Vamos a bailar De la calle Báblale por el lupo Báblale por el lupo Pobres los niños de la calle ¿Cómo dices? El que suena mamalón Cumbia Cuando levantas de diseños M.K. Y a mi gente La sala soltera Pinches ojo chingas Báblale por el lupo Ya, 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 ya Se va Por una banda de Cascala Por el famoso oficio La banda de Tonuca 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 Guau Señores y señores, esto es Dirección General, Memo López ¡Ay, güey! Bundo, bundo, bundo